Perdón, camarero. Sí, dígame, señor Pinto. ¿Podría ir por mi sopa? Mi pan. Tengo hambre. Estoy... No es por no ir. Es que acabo de salir de la cocina ahora mismo. Es decir, si tengo que ir, voy. Respeto a los máximos aspectos, siendo usted quien es. Si hay que ir, porque verdaderamente la situación lo sigue, se va. Ir paná, ir paná es tontería. Que si hay que ir, voy, insisto. Acabando de salir ahora mismo, ganas, lo que es ganas de volver, no tengo. Pero si tengo que hacer un esfuerzo, porque la situación lo exija, voy y le traigo la cena. En sus manos lo dejo.